Nosotros recibimos hace unos días una denuncia del doctor Pablo Federico Bostal, que es el titular del juzgado civil número 5 de acá de Bahía Blanca, donde él pudo darse cuenta que había dos personas, clientes de una abogada, que averiguaban dos expedientes judiciales por usucapión que no existían. Estas personas presentaban, exhibían supuestas resoluciones del doctor Bostal que eran absolutamente apócrifas, toda la resolución y por supuesto la firma. ¿Las resoluciones favorables en este caso en favor de los denunciantes? En favor, claro, como haciendo lugar a la usucapión y dando lugar a que los clientes tuvieran que abonarle cada vez más dinero por el supuesto juicio que habrían ganado que en realidad nunca se habrían iniciado. Cuando el doctor Bostal tomó conocimiento de esto, enseguida hizo la denuncia en la fiscalía y nos tocó acá en la UFI 18. Claro, y la denuncia se tomó conocimiento ante la presentación justamente de alguna de estas personas allí con esta aparente resolución de la mano. Claro, concretamente fueron estas dos personas sospechando porque la hermana de una de ellas en un juicio laboral, también pensando, había contratado a esta abogada, pensando en ese juicio laboral que le contestaba la demanda, era demandado, se enteró de que estaba rebelde en el juicio laboral porque nunca había contestado nada, independientemente de que la había cobrado. Con estos antecedentes, la hermana y otro caso fueron a tribunales, le dijeron que el expediente no existe, ahí exhibieron estas resoluciones apócrifas y hablaron directamente con el juez, el juez se interesó y los recibió. Claro, ¿y quién es la abogada? La abogada se llama Miraglia, es una abogada de Bahía Blanca que tendría antecedentes ya disciplinarios del Colegio de Abogados, nosotros estamos esperando un amplio informe del colegio que hemos pedido para saber no solamente de este caso, sino los antecedentes que tiene la matrícula acá en Bahía Blanca en lo que respecta al aspecto disciplinario, es decir, que se puede ampliar el objeto de la investigación. Claro, porque aparentemente participa de algunas circunstancias similares con anterioridad. Claro, tenemos entendido que irregularidades administrativas seguro, por eso queremos saber cómo es el accionar de esta abogada. Claro, doctor, más allá de la situación que pasó cada una de las víctimas en este caso, está falsificando no solamente un instrumento público, sino también la firma de un juez. Sí, sí, todo el documento procesal es apócrifo, es inventado y no solamente la firma, está todo falsificado, es inexistente el acto procesal. Claro, ¿esto agrava aún más la situación para la abogada, más allá de que obviamente a sus clientes no le respondió nunca, pero esto de que haya utilizado la firma de un juez, la haya falsificado, lo agrava? Sí, por supuesto, dentro de lo que es la estafa en sí, está más agravado por el tipo de instrumento que quiso hacer valer y a su vez puede haber una falsificación de documento público. Claro, también es cierto que a lo largo del tiempo a estas personas les fue cobrando diversos montos de dinero, ¿no? Sí, lo que denuncian, porque ya declararon los dos casos que tenemos concretos, ya declararon ampliamente acá en la fiscalía y lo que manifiestan es que de alguna manera cuando esta abogada sabía que cobraban algún aguinaldo o algún dinero, inventaba como algún tipo de gasto del juicio y trataba de ir cobrándoles, por eso es difícil saber exactamente el monto. Bien, ¿y con ella pudieron tomar contacto con la denunciada? No, no, con nosotros, con la denunciada, con el sistema procesal nuestro, recolectamos pruebas, una vez que se analizan y si las llamamos a declarar es como imputada, es decir, al estar sospechada o la llamamos como imputada o directamente no se le notifica nada.